Y mire, vamos al tema de los migrantes, a Nuevo León en particular, porque ahí en el municipio de Juárez, el Instituto Nacional de Migración localizó dentro de una casa a 12 migrantes. Se trata de cuatro hombres de nacionalidad cubana, seis mujeres cubanas y dos de Nicaragua. Los indocumentados fueron trasladados a la delegación de la colonia Sosaya, esto es en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. En Veracruz, 400 migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras fueron interceptados en el municipio de Juan Rodríguez Clara. Estaban tratando de esconderse en un hotel de esta ciudad, algunos presentaban signos de deshidratación, ya no se registró detención de algún responsable. Los indocumentados dijeron que fueron abandonados en ese lugar por un presunto pollero, quedaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, quienes se encargarán de determinar su situación legal en el país.